Sí, durante el año hemos venido visitando diferentes regiones del país. La ciudad de Popayán es la sexta ciudad que visitamos este año. Lo que queremos con estas actividades es dar a conocer cuáles son las funciones de la ANE y contarles un poco sobre qué tareas realizamos nosotros durante el año. Y por supuesto también aprovechar para conocer cuáles son las necesidades y las inquietudes de la región en relación con el uso del espectro radioeléctrico. Vamos a hablar acerca de funciones desarrolladas por la agencia en relación con el servicio de radiofusión sonora, también en relación con nuestras actividades de vigilancia y control sobre el uso del espectro radioeléctrico. Y estén atentos a las convocatorias que abre el Ministerio para el otorgamiento de nuevas concesiones con relaciones a servicio. Desde la ANE, pues la ley y las diferentes normas nos imponen la obligación de vigilar y asegurar que el espectro se utilice de acuerdo con los parámetros técnicos autorizados y contando con los permisos respectivos. Es decir, ayuda para estos pequeños ISPs. Hay algo muy importante. Recordemos que los últimos datos que nosotros estuvimos analizando ya ubican a los pequeños ISPs es como la tercera fuerza, digamos en conjunto, que provee accesos a internet a los hogares. Ellos en conjunto ya han superado a varias de las grandes empresas que existen en el país y es muy posible inclusive que hoy sean el segundo prestador de servicio de acceso a internet en el país. Todos ellos reunidos en conjunto. Desde la ANE nosotros venimos trabajando en identificar condiciones que nos permitan otorgar permisos en bandas bajas IMT. Estas son las bandas que tradicionalmente han utilizado los operadores de servicios móviles con cobertura nacional. Esta seguramente será una buena oportunidad para extender la cobertura, particularmente en áreas rurales. Muchas gracias.